Sola, 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 a mí me gusta salir sola, 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 sola. Chicos, parece que la señorita Dayana ha sido piruitito toda. Oyes, la señorita Dayana pasó por la maquinita de Michael Maddox, señorita. Yo la veo igual, yo la veo igual. No, yo la veo más, mira, yo la veo más y la veo más. Aquí está, este es el antes y el después. Yo la veo mejor ahora. No, este es antes también. Este es antes también. Ah, pero es que me confundes con la foto. Este es ahora. Deja ver, acércame los vestidos y las cosas a la cinturita. Le ha quedado bello ese cuerpo. Mira, en cuatro. Sí, se operó. Esas nalgas no las tenía ella. ¿Te no te acuerdas cómo se ponía aquel chorcito que le quedaba bailando? En el cubatonazo. No, este año sí la rompe, Dayanita. Oye, muy bien, mi Dayana. Felicidades, mami, qué linda. Qué cuerpo más lindo. Gracias a My Cosmetic Surgery, la clínica número uno de toda la nación. Ponme ahí cómo le celebraron el cumpleaños a Dayana en la casa de recuperación. Porque My Cosmetic Surgery tiene todo. Mira, 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 parece que Dayana se ha ido a recuperar, a dar sus masajes respectivos y todo. Mira aquí, ponme el video, Sandy. Oye, 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 oye. Así mismo es, señores. Estamos en la casita de recuperación. Que seguramente ustedes ya saben de lo que estoy hablando. Porque no dejamos de hablar de ella. Y ahora estoy con parte del equipo. No estamos todos todavía, pero estamos celebrando cumpleaños. Una vez en mes siempre celebramos cumpleaños de alguien de acá, del equipo de la casita. No quiero timidez hoy. Voy a estar conversando con algunas de ellas para que ustedes se enteren de los detalles. Sé que nos vemos muchas personas que no son de Miami. Y para todas esas que ahora mismo se están preguntando, bueno, ¿qué es la casita? ¿Qué hacemos aquí? ¿Cómo las cuidamos? ¿Cómo las trasladamos? Y si estás en Miami, no importa. También te puedes quedar porque vas a estar celebrando vacaciones. Y Dayana, ¿no? ¿Cuál es de eso? Yo vivo en Miami y yo poseé mi recuperación aquí en la casita. Y les confieso que no me quería ir. Y ellos, ¿qué son? Mira, cuantos días tuviste. Alguien me dijo que fueron varios días más a la planificación. Yo vine por una semana y me quedé como dos. Mira, Indira. Indira, cuéntame, porque Indira es de las manos. Bueno, Michael Metic Surgeon y la clínica número uno de toda la nación. Dímelo, Aimee. Cántalo. Cántalo. No les perdono. No les perdono a ninguno que la señorita Dayana se operó y no nos enteramos. Y no pudimos meter un paparazzi. Nosotros que tenemos paparazzi hasta en las calles de Miami que captamos a Nati Natasha grabando un video clip ahí en la pequeña Habana. Patrocinado por Pitbull seguramente, porque esa es la zona donde creció Pitbull, Nati Natasha fue vista allí grabando un video musical. Mira Nati con todo el séquito, con todos los camarógrafos, con todos los maquillistas, llena de rolo, montada en un descapotable esperando que llegue el momento para lucir fantástica. Pero niña, si andas en un descapotable, ¿cómo vas a tener esos risos perfectos? Es donde se te alborota todo, pero mira, felicidades. La pequeña Habana ganando dinero con los artistas, haciendo videos. ¡Bravo! ¡Bravo! Oye, se parece al carro del chulo. ¿De quién? ¿Del chulo? No, ya no, el chulo en la vida ha tenido un carro de eso. De verdad, no, 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 por favor.